El último proceso para la información, para obtener la información, es el proceso borrado. Bueno, este proceso borrado se da porque este cassette de CR es reutilizable. Es decir, solo se borra. Es como por ejemplo que ustedes tengan una USB, la llenan información, y cuando ya no ocupen esa información, ya ocupan esa USB para añadir otra información. Y solo quieren esa información nueva, la USB borra esa información. Entonces lo mismo ocurre con este cassette de CR. Pasa por un proceso borrado de toda la información que obtuvo en el estudio anterior. Entonces, en ese proceso de borrado ocurre cuando hay una luz intensa. Esa luz intensa le emite el equipo, el mismo equipo de lectura, y lo que hace es que esto permita borrar toda la información conseguida dentro del caso de CR. Fíjense bien que esos pasos dichos anteriormente se pueden explicar con este dibujito primero aquí. ¿En qué pasos? Esos granos de fósforo donde se almacena la información en los rayos X, podemos considerarlos así como un conjunto de átomos, ¿verdad? A los granos de fósforo. Cada granos de fósforo es un conjunto de átomos, ¿verdad? Ya sabemos muy bien que la materia está compuesta de átomos. Entonces, cada uno de esos átomos contiene electrones. Muy bien, partamos de esos electrones. ¿Qué pasa durante la exposición? Vienen los rayos X, interactúan con esos átomos del fósforo, y precisamente le dan energía a esos electrones de los átomos del fósforo. Le parten su energía a esos electrones, y lo que pasa es que esos electrones inicialmente están en un estado base, ¿verdad? Pues es así, que es el estado propio en que se encuentra la materia en ese estado natural. Lo podemos conocer como estado base de energía. Cuando vienen los rayos X, interactúan con ese átomo del fósforo, comparten su energía a esos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Esos electrones absorben esa energía, y pasan lo que conocemos como un estado excitado. También, usualmente se le conoce como un estado valencia, pero para hablar de eso de estado valencia, hay que añadir otras cosas de física, entonces mejor la vamos a conocer como estado excitado. Perfecto, entonces, esos electrones pasan ya una mayor energía, que la podemos conocer como estado excitado. Luego, resulta que esos electrones que absorben energía la remiten nuevamente, es decir, la sacan nuevamente, la remiten nuevamente. En ese proceso de que remiten nuevamente esos, algunos de esos electrones vuelven a ese estado base, pero otros quedan tapados en lo que conocemos como trampas. Estas trampas se dan por impurezas en el material, o lo que podemos conocer como dopaje, o, así como lo menciona el buchón, y así como ustedes lo van a escuchar varias veces, entre algunos instructores, como activadores. Esos activadores permiten precisamente crear estas trampas, y en esas trampas, una muy buena cantidad de electrones, que llegaron al estado excitado, se quedan guardados. Entonces, ¿qué pasa? Esto es precisamente la información guardada en CKZ. Esos electrones traen información de los rayos X, porque los rayos X compartieron esa información en través de energía. Entonces esos electrones quedaron atrapados en estas trampas, y precisamente cuando se deja de exponer, ahí quedaron esos electrones. Agarraron esas trampas, y entonces lo que se quiere obtener en el proceso de lectura, es sacar esos electrones para obtener esa información de los electrones. ¿Y qué pasa? Luego viene una luz roja, y esa luz roja estimula esos electrones, los saca de esa trampa, y hace que vuelvan al estado base. Entonces, cuando vuelven al estado base, esa información contenida la remiten en forma de luz. Es decir, ese cambio de energía en un estado base, al que uno está citado en un estado base, hace que esa falta de energía, que ya no tienen, sea emitida en forma de luz. Entonces, esta luz es registrada por un sistema de fotodectores. Eso es precisamente el principio físico que hay detrás de eso, y es por eso que cuando ustedes escuchen del topaje europeo, que es el que permite estas trampas, es precisamente su función, es la de almacenar información. Eso es precisamente lo que permite almacenar la información. Añademos algunos otros factores a hablar, que es la resolución espacial de la energía computarizada. Ahora, ¿de qué dependerá? O mejor dicho, ¿de qué la limita? Lo primero es el diámetro de la energía estimulante. Cuando abro el diámetro de la energía estimulante, me refiero a esta luz roja, precisamente. Esta luz roja es precisamente ese diámetro de la energía estimulante. Y si lo quiero decir en términos más simples, el tamaño de esa luz estimulante. Podemos conocerlo así. Es decir, el área que abarca esa luz estimulante dentro de ese casero. Y, precisamente, si el tamaño de esa luz láser es muy pequeña, eso va a permitir adentrarse más dentro de esos granos disponores, y conseguir más información. Eso es un aspecto que depende de la resolución espacial. Otro aspecto que depende del espesor de la placa de imágenes. Es decir, el espesor de la placa de almacenamiento. Me refiero, por supuesto, a este espesor. Este espesor, por supuesto. Esto, por lo que les decía al principio, de que el espesor no puede ser mucho. Si el espesor es bastante, bastante de esa placa de imágenes, esos rayos X, una muy buena cantidad de esos rayos X se van a dispersar. Y esa dispersión es pérdida de información. Esa pérdida de información, lo que da como resultado, es un grado de borrosidad en la imagen. Es decir, una disminución en la resolución espacial. Y, por supuesto, va a entender el punto focal. Y como lo mencioné en la clase anterior, el punto focal afecta a la resolución espacial de las rayos X. Cuentas de ruido en el equipo de rayos X, la rayos X dispersa. Dispersión del as estimulante. Esa dispersión del as estimulante, precisamente, se refiere a este as, por supuesto, este as. Este as también se puede dispersar, como se pueden dispersar los rayos X. Y si se dispersa este as, dentro de esta placa de imágenes, esto puede conllevar a que se pierda información. Ok, entonces, veamos otros factores de otra fuente de ruido. Proceso de barrido, por supuesto. Me refiero, sobre todo, a la velocidad de este proceso de barrido. Tiene que ser constante, es decir, el proceso donde la luz rase, la luz lase roja, pasa por todo el ancho y largo de la placa de imágenes. Un control de intensidad de la luz roja también es una fuente de ruido. La luz roja tiene que tener la correcta velocidad. Un filtro óptico, esto se refiere, este filtro óptico se refiere al proceso de lectura. Aquí lo ven a ver, fíjense bien. Este fototector recoge la luz que viene de la placa de imágenes y esa luz con información. Porque tiene que tener un filtro óptico, porque esa luz que recoge, solo tiene que ser luz que viene de esta placa de imágenes. No puede ser luz ambiental. No puede ser luz que se conoce como luz de inferroja. También puede ser, no tiene que haber nada de eso. Y está el asunto de ruido electrónico, que es una fuente de ruido en todos los sistemas de imágenes digitales. Otro aspecto, fíjense bien, es la respuesta. ¿A qué me refiero con respuesta? Es precisamente al grado de negrecimiento que hay cuando se le pone, cuando se pone el cassette a cierto grado de exposición. El grado de exposición es en el router, precisamente, que es una unidad de exposición. Entonces, miremos aquí este gráfico. ¿Qué significa esto? Esto es el grado. Aquí tenemos, precisamente, lo que es la curva de respuesta de la referencia computarizada. Y aquí tenemos una curva característica que se llama si ocurre en la referencia convencional. ¿Ahora qué significa esto? Esto es el grado de negrecimiento que se forma a determinada exposición en la referencia computarizada. Y este es el grado de negrecimiento que se forma en la referencia convencional. Ahora, miremos a bajas dosis o a bajas exposiciones. ¿Qué ocurre? Fíjense bien. A bajas exposiciones, digamos, 0.2 mili-router. Ahí, veamos el grado de negrecimiento. El grado de negrecimiento ocurre aquí con la referencia computarizada. Esta línea, esta recta, es la respuesta de la referencia computarizada. Observamos bien. A 0.1, aquí tenemos, llevo hasta aquí este punto, obtenemos este grado de negrecimiento en la referencia computarizada. A 0.1 mili-router, este grado de negrecimiento. Ahora, observemos bien. A 0.1 mili-router, en la referencia convencional, obtengo este grado de negrecimiento. Es decir, que la imagen está muy subexpuesta. Mientras que a 0.1 mili-router, la imagen está más expuesta. Es decir, más grado de negrecimiento. Esto precisamente significa que necesito menos exposición para obtener la misma tonalidad, para obtener el mismo grado de negrecimiento. Todo lo que significa. ¿Qué significa? ¿Qué nos da como resultado esto? Que el paciente recibe menos dosis, precisamente. Esa es una ventaja de la referencia computarizada. Y en general, para la referencia en los otros tipos de modalidades de imagen digitales, que se necesita menos exposición para obtener una muy buena calidad de imagen. Otro aspecto de la referencia computarizada, y es que como lo tenemos nosotros en un monitor, es que se puede hacer lo que se conoce como un post-procesamiento. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden regular el brillo y el contraste de la imagen. Así como por ejemplo ustedes regulan el brillo y el contraste de la imagen de un televisor, o el brillo y el contraste de la imagen de un monitor que ustedes están viendo. Eso pasa precisamente en la referencia computarizada. ¿Y qué conlleva esto? Para darles una idea de qué conlleva esto, recordemos qué significa eso de subexposición y sobreexposición en la referencia convencional. Si ustedes vienen y no le dan suficiente exposición en un sistema de referencia convencional, donde hacen pantalla de película y no le dan suficiente exposición o suficiente MS, ustedes van a tener una referencia que está subpuesta, es decir, que está más en tonalidad blanca. Y si le dan demasiados meses, es decir, demasiada exposición, ustedes van a tener una imagen muy ennegrecida, es decir, sobreexpuesta. Y lo que se quiere precisamente contar es con un grado medio, donde se mire la estructurandómica que se quiere. Observen bien que si está muy sobrespuesta no se mira lo que se quiere. Si está muy sobrespuesta no se mira lo que se necesita. Entonces, lo que se busca es un grado intermedio. Entonces, ese tipo de errores son muy comunes en el retinólogo precisamente, y esto pasa sobre todo cuando el retinólogo es principiante, de que repite la regrafía porque la regrafía sale muy sobrepuesta o muy sobrepuesta. Entonces, esto añade mucho más tiempo para tomar eso, mucho más carga de trabajo y mucho más dosis al paciente en esas repeticiones de rapía porque está muy sobrepuesta o sobrepuesta. Esto no ocurre en la rapía como utilizada. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dieron suficiente exposición y en la imagen resultante del monitor sale muy sobrepuesta, ustedes pueden regular el contraste. Entonces, regulando el contraste, ustedes pueden cambiar esa subexposición a un valor de tonedad de grises más aceptable. Por eso es que esta imagen muestra aquí que no importa el valor de MAS que le dé, siempre pueden obtener la misma tonedad de grises en la imagen. Esto porque pueden regular ese contraste en la imagen. Ahora, esto por supuesto no significa que ustedes van a escoger el contraste que quieran para la regrafía en la regrafía computarizada. ¿Por qué? Porque si es un bajo MS para hacer la regrafía, ustedes van a tener bastante ruido en la imagen porque ustedes no le están dando suficiente señal de información para que se forme la imagen. Esto tiene que ver más que todo con la relación señal-ruido que vimos la clase pasada. Y eso sucede así. Si le dan bajo MS, obtienen una imagen con mucho ruido. Si le dan alto MS, obtienen una imagen buena pero con exceso de dosis en el paciente. Entonces, siempre tienen que tener cuidado con ese MS y no es por las mismas razones que en la raca convencional de un supuesto a sobrepuesto, sino que por una razón de que abajo MS mucho ruido y alto MS poco ruido pero mucha dosis. Entonces tienen que regular ese MS. Ahora veamos la carga de trabajo. Primero, veamos esta carga de trabajo en lo que es la regrafía convencional, es decir, la regrafía que ustedes ya conocen. Primero, hay una exploración programada. Si la exploración fue ya citada o si tiene emergencia, por supuesto, se llenan los formularios del paciente y el estudio. Esa es una carpeta de ese paciente. Se acompaña al paciente para hacer las exploraciones. Se coloca al paciente en la camilla. Esto encargan el cassette con la película y lo ubican detrás del paciente, justamente desde el sistema de rejillas. Esa es una especial para el cassette de película. Hacen la exploración con la técnica específica para la técnica. Vienen, toman la película y procesan la película en corto oscuro. Luego tienen que volver a recargar el cassette con una nueva película para otro estudio. O sea, para dejarlo listo para el siguiente estudio. Cuelgan las películas para observarla. Les hacen un control de calidad. Si está muy subespuesta, si está sobre expuesta. Si está precisamente en la región que querían ver. Si no se movió el paciente. Si no hubo artefactos. En verdad, todo eso que lleva un control de calidad de imagen. Si ha aceptado el control de calidad de imagen. Se la manda a un radiólogo. También, mandan todo esto a un archivo de imágenes. Y todo eso queda almacenado en un sistema físico. Acompañen al paciente. Y por supuesto, si la referencia no pasó por el control de calidad. Vuelven a realizar esto y repiten esto. Ahora, veamos qué pasa en la realidad computarizada. Veamos qué cambia o qué suministra. Bueno, siempre. Voy a añadirlo aquí del tamaño adecuado. Vamos a... Esto del tamaño justo. Vamos a ver. Ok. Entonces. Bueno. Comienzan la carga de trabajo de la referencia computarizada. Programan la exploración. Normalmente, si la prueba es solicitada o si es en emergencia. Llegan los formuleos del paciente. Preparan la carpeta. Componen al paciente a hacer las exploraciones. Colocan al paciente en la camilla. Cargan el cassette. Y observen bien aquí que emite un cassette de película. Ya... Bueno. Emite un cassette de película. Ahora es un cassette CR. Se ubica en un mismo lugar. Hacen la exploración a la técnica adecuada, a la técnica específica para el estudio. Ahora. ¿Qué pasa aquí? Eh... Siempre se realiza el procesador de películas. O lo que me tiene el cuarto oscuro. Ahora van hacia el lector. Y el lector les da la referencia en formato digital. Ya no recargan ningún cassette. Porque ya no tienen que añadir ninguna película. Es el mismo cassette que pueden utilizar. Entonces no tienen que recargar nada. Simplemente tienen que poner el cassette nuevamente en su lugar. Eh... Cuelgan las películas. Que se refiere esto a que visualizan las películas en el monitor. Simplemente colgarlas. O las podemos usar en el monitor. El control de calidad. Realizan el control de calidad. Si estamos en su respuesta. O sobre respuesta. Pueden hacer un post procesamiento. Es decir. Pueden regular ese contraste. Para el contraste adecuado. Eh... Siempre realizan un control de calidad. Eh... Esos artefactos de movimiento. Es decir. Si se mueve el paciente. Eso no se puede evitar. Eh... Eso no lo evita la rueda computarizada. Por supuesto. Que si el paciente esté movido. Que si no se dio la región técnica adecuada. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Eso no lo puede evitar la rueda computarizada. Y si sucede eso. Tienen que repetir una imagen. Si pasa por el control de calidad. Mándan esa rueda al radiólogo. Y envían una copia. Y esto. Esto también que esto cambia. En vez de almacenar. La placa. En un sistema. Eh... En un sistema físico. Almacenamiento. Ahora. Ustedes pueden guardar eso. En un CD. Esa imagen en un CD. O subirla a la red central. De archivos. Y acompañan al paciente a la salida. Ahora. Observemos lo siguiente. El paso que se omite. Es que no recargan ningún cassette. Porque no añaden una nueva película. ¿Qué paso se ve modificado? Se ve modificada. ¿Qué hay que hacer? Porque ahora recargan un cassette de SR. No cargan un cassette de película. Eh... Procesan la película. Me miran el cuarto oscuro. Ahora van al actor. En el monitor. Entonces este paso se ve modificado. Colgan las películas. En vez de colgar las películas. Las ponen en el monitor. Eh... El control de calidad también cambia. Porque pueden... Eh... Hacer un post procesamiento. También cambia el hecho de archivar. Y enviar las imágenes. Las pueden enviar. Eh... Por correo. Por ejemplo. En la red. Eh... Pueden guardar las imágenes. Activarlas en ICD. O... En la red. En la red del hospital. Esto es lo que cambia. Y observe bien que hay muy buenas ventajas. En la red de computarizada. El hecho de que reduce la carga de trabajo. Eh... El hecho de que ustedes puedan almacenarlas en digital. Y compartir varias copias. Concede en la red de computar. En convencional. En un sistema convencional. Ustedes solo tienen una copia. Que es la placa radiográfica. Y eso. Solo hay una. Mientras que en una fotografía computarizada. Ustedes pueden imprimir distintas películas. Para distintas personas. Finalmente. Y esto para terminar. Eh... Todo lo que expliqué anteriormente. Está en el libro Bouchon. Eh... Yo utilizo en la novena edición. Si ustedes tienen una edición. Eh... Más nueva. Y en español. Mejor. Es más. Si es posible. Que la pasen. Pero. Todo esto lo saqué. En el manual de renovación. Técnicos. Nueva edición. Capítulo 25. Exactamente. Todo esto. Lo que dije ahorita. Está ahí. Es decir. Que tienen. Pueden recurrir a ese. A ese capítulo. Para estudiar propios. Eh... Bueno. Por mi parte. Esto es todo. Espero que esta explicación. Les haya servido. Eh... Les haya servido. Me despido. Les. Tienes. Tienes. Reacen.